Bueno, buenas noches, por aquí Ada Limas en un webinar más de los viernes. Sabes que este webinar de lunes, miércoles y viernes lo hacemos pues con mucho variño para cada persona emprendedora y lo que no están emprendiendo pues puedan comenzar. Hoy voy a estar compartiendo un poquito sobre el tema de cómo generar tus primeras ganancias por internet. Les voy a compartir un poco de mi historia, de cómo fue que yo lo logré, cómo lo hice. Le voy a hacer algunas recomendaciones y bueno, ya cada quien tomará pues su decisión en base a lo que le voy a compartir y pues su investigación que puedan hacer también. Entonces, soy Ada Limas, soy una de las mentoras y fundadora de lo que es la Academia de Marketing y Ventas y como te dije, lunes, miércoles y viernes estamos haciendo transmisiones en vivo, compartiendo siempre temas de interés para emprender. Durante este mes de marzo vamos a estar compartiendo temas que tienen que ver con lo que es el marketing de afiliados, o marketing de afiliación como muchas personas le conocen, ¿ok? A la vez estoy transmitiendo en el grupo privado de la Academia, el grupo de Facebook. Si aún no te has unido a este grupo, pues pide unirte a lo que es el grupo de la Academia de Marketing y Ventas. Deme un segundo para ver si por aquí les puedo compartir el enlace. Por si acaso hay alguna persona que está aquí en el Zoom, que no se ha unido al grupo de la Academia, pues que lo pueda hacer. Buenas noches, Gloria. Las clases grabadas se ven en el canal de YouTube de la Academia. En este momento no estoy transmitiendo en el canal de YouTube porque, bueno, ahí no me quiso dejar el Zoom. No sé qué pasó. Lo estaré revisando después. Pero ahora mismo estoy transmitiendo en vivo en el grupo privado de Facebook. Y ahí le acabo de poner el enlace del grupo privado de Facebook para las personas que aún no se han unido se puedan unir, ¿ok? Entonces, las personas que estarán viendo este video en YouTube, el grupo privado de la Academia de Marketing y Ventas se llama así. Vas a Facebook en grupos y busca Academia de Marketing y Ventas oficial. Ese es el grupo. Solicita ahí unirte y listo. Y desde el grupo de Facebook puede ver todas las repeticiones de las transmisiones que se hacen gratuitas. También a través de nuestro canal de Academia de Marketing y Ventas, el canal de YouTube. Ahí quedan todas también las grabaciones de lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Así que voy a comenzar esta noche con el tema de esta noche. Y para eso voy a compartir aquí la pantalla. Este tema está súper interesante. Así que les voy a pedir que presten mucha atención porque les voy a compartir tal cual lo que a mí me funcionó, ¿ok? Se lo voy a compartir así tal cual lo que me funcionó. Y si a mí me funcionó, pues es porque ya le había funcionado a otras personas, a las personas que me lo enseñó. Y también te puede funcionar a ti, ¿ok? Déjame achicar esto por aquí y mover esta cuestión por acá. ¿Cómo generar tus primeras ganancias por Internet? Obviamente, si no has generado ganancias por Internet, este tema te va a interesar. Y más si quieres generar ingresos por Internet, ¿ok? Te voy a compartir cómo lo hice. Escríbeme ahí en el chat cuánto a ti te gustaría. Una cantidad real, por favor. Vamos a ponerlo. Ay, quiero ganar un millón en el próximo mes. No. Cantidad real. ¿Qué cantidad a ti te gustaría comenzar, ¿verdad? A generar en los próximos tres meses? Que fuera como que un número que tú dijeras, mirada, me gustaría generar en los próximos tres meses esta cantidad. ¿Por qué? Porque con esa cantidad yo puedo resolver tal cosa. Es importante siempre que nos pongamos un número, ¿verdad? Porque vamos a trabajar entonces en base a ese número que estamos buscando. Y también tener un por qué queremos ese número. Es importante, por ejemplo, digo, en los próximos tres meses, pues, quiero generar 500 dólares. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con esos 500 dólares? ¿En qué me van a ayudar? Bueno, con esos 500 dólares ya tengo el pago de mi carro, por ejemplo. O con esos 500 dólares pago el colegio de mis hijas. Entonces, así siempre tiene que ponerle como que nombre y apellido a la cantidad de dinero que tú quieres. ¿Ok? Eso a mí me lo enseñaron hace tiempo y te lo comparto. Te va a funcionar muy bien. Así que escríbeme ahí en el chat, ya sea que estés en el grupo de Facebook, ¿qué cantidad te gustaría generar en los próximos 90 días? ¿Ok? ¿Qué cantidad te gustaría generar y qué tú resolverías con esa cantidad? Si estás en el canal de YouTube, escríbelo ahí debajo, en la sesión de comentarios. Si está en Facebook, en el grupo, pues, escríbelo allí también, en la parte de abajo del video. Y si está aquí en el Zoom, pues, también escribe ahí qué cantidad te gustaría generar en los próximos 90 días. Ahora bien, luego de que tú determinas esa cantidad que tú quieres, aquí te va la próxima pregunta. Del 1 al 10, ¿estás cuán comprometido estás, verdad, para aprender a generar esa cantidad que tú quieres? Del 1 al 10, ¿cuán comprometido o comprometida tú estarías para capacitarte, para tú aprender cómo generar esa cantidad de dinero? Porque eso es mega importante, porque las cosas no van a caer del cielo, así porque sí. Dice Henry 400, eso me parece perfecta la meta de Henry, es una cantidad real y que se puede trabajar. ¿Ok? O sea, que si vas a generar tus primeras ganancias, quiere decir que todavía no has ganado dinero por Internet. Y si todavía no has ganado dinero por Internet, pues, entonces sería como que muy alucinante o alusorio, o qué sé yo, decirte, ah, yo quiero generar 5,000 para los próximos 90 días o 10,000. O sea, vamos a ser realistas. Entonces, esa meta de Henry me parece perfecta y es una meta que se puede trabajar muy bien. Y ya más que ella, Henry ya tiene un poquito de camino recorrido porque ya ella es miembro activo, es estudiante de la Academia de Marketing y Ventas, y ella, pues, ya ha ido poniendo todo en su sitio, en sus redes sociales, que lo que ya, lo que Henry ya ha hecho es parte de lo que hay que hacer para entonces uno, pues, decir, ok, pues, ya tengo todo puesto, ¿dónde va? Ahora vamos a vender, vamos a generar el ingreso. ¿Veis? Me parece muy bien. Ok. Entonces, dice Gloria, yo quiero 300 hasta el 18 de este mes. Tengo un viaje y quiero ropa para ese viaje. Excelente, Gloria. Me parece muy bien esa meta tuya. Ella quiere 300 dólares y ella tiene su por qué lo quiere, ¿ok? Eso es súper, súper buenísimo. O sea, que me encanta cómo lo están haciendo. Estoy hablando con personas normales y realistas. Eso me encanta. Entonces, cuando ya sabemos lo que queremos, la cantidad que queremos, ¿verdad? Y que estamos completamente dispuestos, pues, del 1 al 10, tiene que decirme cuál sería tu compromiso para tú trabajar, para tú aprender cómo hacer esa cantidad de dinero. O sea, como dice Henry, con los pies en la tierra. O sea, es cierto, eso está muy bien. Estamos siendo, pues, reales. Estamos con los pies en la tierra. Ahora bien, el compromiso para uno lograr algo en la vida es muy importante. Yo diría que lo más importante, no tanto tener el conocimiento, sino el compromiso, que la persona esté dispuesta, ¿ok? No hay que saber hacer las cosas, pero sí estar dispuesto a aprender. Entonces, ese compromiso que tú tengas contigo mismo, con tus metas, es lo que te va a llevar a ti a buscar la forma de tú aprender y hacer y mover aquí, mover allá, probar aquí, probar allá, ¿ok? Me dice Gloria, tengo un evento de mi empresa y no me lo quiero perder. ¡Wow, Gloria! De verdad que mira, este... ¿Cómo te puedo decir? Es algo bien bonito, ¿verdad? Porque tienes un evento de tu empresa, no te lo quieres perder. Tú quieres estar ahí, quieres vivir esa experiencia. De verdad que yo te felicito porque es algo que a mí también me ha pasado. Es algo que a mí me ha pasado. Por eso me puedo sentir así cuando esa emoción, esa adrenalina, cuando uno tiene un evento de su empresa, uno quiere estar allí, uno quiere estar bien bonito, uno quiere, pues, lucirse allí, qué sé yo. Y de verdad, me puedo identificar contigo con ese sentimiento. Así que, si lo internaliza bien, sé que lo puedes lograr, porque pues, todo lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces, el compromiso es vital. Como les dije, yo digo que el compromiso es lo más importante. Es el compromiso que tengamos con nosotros mismos y con nuestras metas y nuestros sueños. Dice, mi compromiso es 9.9. Excelente. Me dice Gloria. Bueno, las personas que están en Facebook, si están escribiendo, ahora mismo no lo estoy leyendo, ¿verdad? No estoy leyendo si me contestaron o no, pero déjenme ver si rapidito puedo mirar aquí en el celular. Si no, más adelante, cuando termine la transmisión, yo me paso por allí, por el grupo, y puedo leer los comentarios de las personas que estén en el grupo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar por acá. Yo sé que es viernes y que la gente, pues, no quiere estar aquí dos horas pegada, un viernes. Yo hice tantas cosas hoy. Le digo que estaba envuelta haciendo 20.000 cosas hoy. Tuve que hacer, pues, una mentoría por la mañana, una mentoría, pues, que fue presencial. Me estuve que reunir con una persona. Ahí estuvimos desde las nueve y media, como hasta casi la una. Luego de ahí me fui corriendo a buscar a mis hijas a la escuela. Después tuve que ir a la contable para llenar los taxes. Bueno, acá en Estados Unidos se hace eso, ¿verdad? Que se hace un reporte de impuestos todos los años. Tuve que abregar con eso. Y estoy ahí como que haciendo tantas cosas que se me pasó que sí que hoy yo no sé que era el día de la mujer. Yo sé que yo vi algo por ahí que comentaron. Yo dije, ay, Dios mío, a mí se me fue eso. Hoy que estamos en la semana de la mujer. Yo creo que el día oficial es el 8, si mal no recuerdo. Entonces, pues, no sé un poquito para que vayan conectando con esta, con Ada. Como es el estilo de Ada. Ahora, si está aquí por primera vez, pues ya va a ir aprendiendo cómo es esta mujer. Dice Cris que el 8, ¿viste? Yo no sé ni los días que vivo. Yo vivo perdida. Yo sé que yo vi algo de una felicitación el día de la mujer. Y dije, ay, Dios mío, y el día de la mujer. Pero mira que dije eso. Y ni siquiera me tomé el tiempo. O sea, no me llegó a mi bien de si hoy era 8. Yo sé que vi el día de la mujer y yo asumí que era hoy. Pero bueno, seguimos. Pues soy Ada Lima. Si no me conoces y es la primera vez que estás aquí en esta transmisión en Zoom, o es la primera vez que estás viendo un video de mi parte, pues te voy a hablar un poquito brevemente de mí. No me voy a tomar cuatro minutos. Me voy a tomar. Son las 9.21 hasta las 9.25 minutos. Yo soy Ada Lima. Hoy día soy mentora de emprendedores digitales. Soy fundadora también de lo que es la Academia de Marketing y Ventas. No soy yo la única persona en la academia. Habemos otros socios fundadores conmigo. Y desde el 2013 me dedico a lo que es negocio por Internet y Network Marketing. Nunca, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo como que no, no voy a decir que nunca lo pensé. Pues sí fue algún momento que lo pensé, sí, pero no me imaginaba cómo iba a ser el proceso. Eso sí que yo no me lo imaginaba, cómo iba a ser el proceso, ¿verdad? De lograr las cosas. Entonces, en el 2013 yo era empleada. Ya yo llevaba 17 años siendo empleada en el 2013. Yo estudié de manera tradicional. Yo fui a la universidad, me casé, tuve mis hijas. Y, bueno, llevaba una vida normal, así como todas las personas, ¿verdad? Que son de clase media trabajadora, que tienen que trabajar, porque pues no somos millonarios, hay que trabajar y demás. Pues así vivía yo mi día a día. ¿Qué pasa? Llegó un día cuando yo tenía 33 años, me acuerdo yo, que ese día fue como que un, como que el día, el día, ajá, como le dicen mucho. Yo ese día me sentí como que me puse a pensar y digo, wow, así, tú sigues como que haciendo tú mismo, siempre empleado, veo a la gente pasar, ir y venir y demás. Como que en ese momento yo tuve como que un encuentro conmigo misma. En ese momento como que sentí que yo tenía que hacer algo, otra cosa, algo distinto, moverme, hacer otra cosa de lo que estaba haciendo. No sé, me sentí así. Y me puse a reflexionar y pensé cosas, ¿verdad? Que a veces no son muy buenas, pensé como que tanto no estudiar, tanto invertir en universidades, en maestrías y demás, pensando que iba a ser otra cosa y resultó muy distinto a lo que yo esperaba. O sea, una gran inversión en estudios y demás. Y verdaderamente, pues, eso no es lo que te va a llevar a ti a ser libre financieramente. Digo, en mi caso no fue así, yo no sé, a lo mejor hay otra persona que sí. Así que en el 2013, cuando me despiden del empleo, como se puso la economía en Puerto Rico, pues yo me quedo sin trabajo. Y ahí yo tomé la determinación de no buscar otro trabajo. Entonces yo dije, no, yo voy a darme la oportunidad de emprender y hacer algo distinto. Una de las razones era porque yo, mi hija mayor, siempre la quise criar conmigo y nunca lo pude hacer. Y después de la mayor, cuando mi hija mayor tenía 12 años, yo salí embarazada de la segunda y a los dos años salí embarazada de la tercera. O sea, cuando en el 2013, mi hija mayor tenía 15 y la chiquita tenía 3 años y la menor tenía 1. Cuando yo me quedé sin trabajar y yo quería, pues ya quería a las dos pequeñas. Así que yo hacía redes de mercadeo, aún era empleada, yo tenía siempre ingreso independiente con las redes de mercadeo. Entonces decidí, pues, hacer todo esto por Internet, dedicarme a la red y buscar opciones. Llegué a Internet buscando la manera de cómo prospectar en frío, de cómo mejorar los resultados en la red de mercadeo. Por eso llegué a Internet haciendo esa búsqueda. Pero cuando llegué a Internet encontré que había un mundo de información, que había un montón de cosas que se podían hacer y había un mar de cosas que después yo ni la entendía. Y yo dije, bueno, ahora sí que este es Rehulu, yo no sabía ni por dónde agarrar, compré un montón de cursos, compraba aquí, compraba allá, pero sin dirección, sin una guía. Entonces, de momento, tenía un montón de cursos que a la fecha, al día de hoy, hubiera un curso que yo compré de todo eso, que ni lo hice, que ni lo vi. Y entonces, ¿por qué? Porque no había dirección, no tenía la guía. Entonces, es ahí cuando yo digo, no, tú no puedes seguir así. Encuentro un mentor, comienzo a trabajar con ese mentor y de ahí yo comencé a descartar todo lo demás. Ya yo comencé a descartar todo y solamente me enfoqué en lo que ese mentor me enseñaba y me dejé guiar por él. Eso me llevó a mí a tener muy buenos resultados en Internet. Entonces, así es como llevo a Internet buscando cómo prospectar en frío, cómo mejorar la prospección por Internet. Me encuentro con más opciones de generar ingresos que puedo hacer. Y una de esas opciones que yo encontré es la que te voy a presentar hoy, que es el marketing de afiliado, de lo que te voy a hablar un poquito. Así que para mí, el marketing de afiliado, para mí Adalimas, es uno de los mejores modelos de negocio. Y no es algo que te tienes que dedicar, a menos que tú quieras, a tiempo completo o que todos sus ingresos dependan del marketing de afiliado. Porque tú también puedes hacer otras opciones, puedes desarrollar otros proyectos y ser afiliado. O sea, ¿y qué es el marketing de afiliado? Como te digo, para mí es uno de los mejores modelos de negocio porque fue el modelo de negocio que a mí, llegando a Internet, me permitió en los primeros cuatro meses de yo estar en Internet, a los cuatro meses de yo estar en Internet, comencé a generar ingresos. Porque, o sea, la persona con la que yo estaba trabajando tenía productos que vendía y que eran muy buenos. Entonces, yo lo estaba consumiendo. Y yo le pregunté, ¿cómo lo puedo recomendar? Y me dijo, ok, para recomendarlo, vamos a hacer esto, esto y esto. Y por cada venta que tú hagas de esos productos, tú vas a generar un 50%. Yo dije, perfecto. Para mí fue súper perfecto porque yo no tuve que crear el producto y esos productos estaban creados, ¿ok? Aún seguía con mi red de mercadeo y buscando la manera, ¿verdad?, de conectar con la gente en Internet, de crear una audiencia. Porque cuando tú llegas a Internet, la gente no te conoce. Entonces, tú tienes que ir por esa parte de la marca personal, de darte a conocer, ir conectando con la gente, ganándote la confianza de la gente. Y mientras eso ocurría, pues yo generaba, por otro lado, ingresos con el marketing de afiliados. Entonces, el marketing de afiliados o marketing de afiliación, como muchas personas le conocen, según las estadísticas que yo estuve leyendo y tendencias indican que seguirá en aumento. Y no te conformes solamente con creer lo que yo te estoy diciendo aquí. Aunque lo que te estoy diciendo es verdad, pero tú también puedes hacer tu tarea de investigar, buscar en Google, o sea, tendencias del marketing de afiliado, marketing de afiliación, sistemas de afiliado, cómo funciona el marketing de afiliado, cuáles son las ventajas. Tú puedes buscar para que te puedas empapar un poquito más y tomar una mejor decisión. Pero una de las cosas que leí y que de verdad me puso a pensar fue que una de las personas, de los expertos de un sitio web que es muy prestigioso, que estaba leyendo, sobre por qué el marketing de afiliado. Y estaba diciendo esta persona que una de las cosas que han impulsado mucho el marketing de afiliado son los influencers. Sabe que hoy día las personas, así como tú, esa muchacha, que está en una cámara, tienen una ropa por ahí al lado, a lo mejor se va a medir la ropa, se va a mostrar en la cámara, cómo le queda la camisa, cómo le queda la blusa, y la va a recomendar. Entonces, los influencers han ocupado un espacio muy grande en lo que es el marketing de afiliado. ¿Por qué? Porque los dueños de empresa, según lo que estaba leyendo, en esta revista, es una revista digital, los dueños de empresa están optando mejor por utilizar un influencer en las redes sociales para que recomiende su producto que hacer una publicidad tradicional. ¿Por qué? Y volvemos al mismo tema de la marca personal, de lo que siempre fomentamos dentro de la academia de marketing y ventas. ¿Por qué? Porque las personas confían más en una persona que esté demostrando un producto, que lo está usando, que te dice que te lo recomienda, tú ves el video cómo le quedó, compran con más confianza de esa persona que un banner que tú pongas con una foto de una modelo por ahí, de una publicidad, que ya el cerebro de la persona está condicionado a no creer en esos banners. O sea, el cerebro de nosotros se ha condicionado a eso, a que no creemos en los banners de publicidad ni nada de esas cosas. Gente que ponen anuncios en sus muros, en sus perfiles, no le funciona, porque ya nuestro cerebro automáticamente bloquea eso. Porque inmediatamente lo que ponemos es una bandera roja, levantamos y decimos, ya me quieren vender. Pero cuando estaba leyendo yo en esta revista, cuando lo hace un influencer, una persona que la gente lo sigue porque conoce a esa persona, porque tiene una marca personal posicionada, porque la gente conecta con ellos. Esa persona se compra una blusa, se compra unos tenis, unos zapatos, y los recomienda. La gente que los sigue, su audiencia lo va a comprar. Entonces ahí gana la persona que recomienda y gana también el dueño de la empresa. O sea, todo el mundo gana. Y también gana el consumidor, porque va a tener un producto que le gusta y va a estar satisfecho con lo que está comprando. Entonces, esto te lo comparto para que vayas pensando en el marketing de afiliados. Y el marketing de afiliados no es más que tú recomendar productos de alguien que ya los creó, que no son tuyos los productos, los creó otra persona, pero que tú lo usas y te gusta. Y como tú lo usas y te gusta, tú lo recomiendas. ¿Ok? Y eso, ¿en qué nicho se puede dar esto? En todos los nichos de mercado hay marketing de afiliados. En todos los nichos de mercado tú puedes recomendar productos de afiliados. Mira, si es artículos, o sea, ropa, zapato, perfume, joyería, cremas de la cara, productos digitales, o sea, de todo, todo lo que tú compras hoy día, de las personas que están aquí conectadas, déjenme saber, este año, no me voy a ir tan lejos, solamente este año, ¿has comprado mínimo un artículo, algo en Amazon este año? O sea, o por internet, ¿has comprado algo este año? O si no, el año pasado. Pero yo estoy casi segura que todo lo que están aquí, todas las personas que están escuchando este video, han comprado, han hecho alguna compra digital, han comprado algo por internet. Entonces, el marketing de afiliados, déjame ver el chat, que me están inscribiendo por aquí, dice Henry, sí. O sea, la gente compra, la gente está comprando por internet. Entonces, si tú compras algo y a ti te gustó, ¿por qué tú no lo recomiendas? Tan sencillo como eso es hacer un video compartiendo lo que tú compraste y obviamente vas a tener, este, mira, dice Henry, yo compré una Nutribullet, ¿ok? Eso tiene, ese producto, o sea, eso que ella compró, una Nutribullet, yo tengo aquí en casa dos, y es algo que, o sea, que yo digo que toda persona debería de tenerlo, ¿ok? Porque es un producto que tiene unos beneficios, que si tú te pones a ver cómo te beneficia tener en tu casa un Nutribullet, por ejemplo, Henry, tienes un Nutribullet, ella por la mañana a lo mejor se hace su batido de fruta, de vegetales, de lo que sea. Entonces, los beneficios que aporta a ella tener ese Nutribullet, o sea, le puedes sacar un montón para tú hacer un video, decir por qué lo usa, por qué lo tiene, y abajo poner un enlace de recomendar el producto. Entonces, tú lo usas, tú lo consumes, o sea, tú lo demuestras y ganas dinero. Y esto se puede hacer en todos los escenarios, como les digo, bueno, yo no tengo una empresa de marketing, de afiliado de productos, no la tengo, pero yo soy consumidora, porque yo creo que no pasa un mes que yo no compré algo en Amazon. ¿Por qué? Porque tengo tres hijas, tengo mi mamá, tengo un esposo, y compramos siempre cosas, y después de la pandemia, ya no queremos ir a la tienda. O sea, entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Bueno, voy a recomendar lo que uso. Compro libros, aquí todos compramos libros, todos los emprendedores compran libros. Lo recomienda. Ahora bien, si tú te vas a dedicar a generar ingresos con el marketing de afiliados, obviamente tienes que tener, tiene que ser afiliado de diferentes compañías, porque con una sola no te va a dar para mantenerte, si te va a dedicar a eso. Ahora bien, si lo haces como yo, al principio yo lo hice para generar algo de ingreso y demostrarte que sí se podía ganar, y para costear los gastos de yo mantener mi página web y todo eso. Luego, hoy día lo hago, hago marketing de afiliados de diferentes empresas. ¿Por qué? Porque son herramientas que yo utilizo y las recomiendo. No me enfoco al 100% en promover productos de afiliados, pero si tengo la oportunidad de recomendárselo a mis clientes, las herramientas que yo uso y que puedo generar un ingreso extra como afiliado, pues lo hago, ¿ok? Entonces, esa es la parte que quiero que vayas abriendo como que tu mente, ¿verdad? El panorama a esa oportunidad, a esa opción. ¿Qué te puedo decir? Mira, hazte una lista de todo lo que tú has comprado en Amazon. Hazte una lista. Y lo que tienes que hacer es después hacer un link de afiliado en Amazon. Eso es súper sencillo, ¿ok? Y de recomendarlo. Entonces, ahora bien, para hacer eso, pues si te va a dedicar a hacer eso, obviamente hay que crear una página de fans y demás para hacerlo. Pero lo que yo te voy a, la oportunidad que yo te voy a traer aquí es a través de hacer marketing de afiliado, pero a través de infoproductos, o sea, de productos digitales, productos de consumo. Pero quería abrir un poquito, expandir un poco sobre el marketing de afiliado para que no te limitaras solamente a que en marketing de afiliación se recomienda solamente servicio o productos digitales, si no se puede hacer de todo. Ventajas. Ganas dinero rápido, porque tú no tienes que esperar a crear el producto. O sea, el producto ya está creado, el servicio ya está creado. Tú solamente tienes que contactar al dueño de la empresa y decirle, quiero recomendar tu escuela, quiero recomendar tu servicio, y listo. Y hay muchos que no tienen ni que contactarlo, que en internet mismo tú consigues los enlaces y la forma de hacerte afiliado, como son las herramientas digitales que utilizamos. Por ejemplo, yo tengo un sitio web, yo necesito un dominio para mi sitio web, necesito un alojamiento para mi sitio web, necesito un sistema de autorespondedor, ya lo tengo, lo compré, pues entonces busco en la página de ese proveedor cómo sacar mi enlace de afiliado y puedo crear una estrategia para recomendar esas herramientas que yo misma uso. ¿Ok? Otra ventaja es que aprendes de marketing. O sea, hay demanda de parte de los dueños de empresa, como te dije, todos los dueños de empresa, ya sea empresa digital, nos encantaría tener miles de personas recomendando nuestros productos. O sea, ojalá yo, a mí me encantaría tener mil personas recomendando mi academia de marketing y ventas. Y por eso que este mes nos vamos a dedicar a eso, a promover lo que es el marketing de afiliado y el sistema de afiliado de la academia. Y es un ganar-ganar porque todos ganan. Tú ganas porque tú no creaste el producto. O sea, y yo gano porque tú me ayudas a recomendarlo, aunque yo lo creé. O sea, todos ganamos. Ahora bien, esta imagen a mí me encantó. Yo la encontré en una página en inglés y me encantó. Donde ellos describen el marketing de afiliado en tres simples pasos. O sea, ¿qué hay que hacer para promover como afiliado y ganar dinero? Lo que hay que hacer es sencillo. Join. O sea, ser parte del sistema. O sea, ser parte del producto. Conocerlo. Si tú quieres recomendar algo que tú no usas, eso es tu problema. Yo no digo que no lo puedas hacer. Pero yo personalmente recomiendo lo que uso. Entonces, y hay productos que son buenos y que si tú no lo usas, no quiere decir que no lo puedas recomendar. ¿Ok? Porque a lo mejor tú tienes el testimonio de tu mamá, de tu hermana que lo usa y tú tienes la prueba de que es un buen producto y tú dices, yo lo quiero recomendar porque mi mamá lo usa y le ha funcionado, aunque tú no lo uses. ¿Ok? Pero hay ya una base, hay un testimonio. Entonces, se recomienda, yo te recomiendo que tú lo uses, que tú disfrutes de eso, que tú seas parte de ese sistema. ¿Ok? Dentro de la Academia de Marketing y Vendas, nosotros sí lo tenemos como requisito. Yadira, Ángel y yo, y Victoria y Juan Pablo, hablamos de eso al principio. Los socios fundadores de la Academia y nosotros dijimos que la mejor forma de tú recomendar un producto es luego de tú consumirlo porque es que, mira, es que cuando tú consume algo, eso te va a fluir cuando tú lo compartes a la gente. Es algo que te va a salir tan natural que tú no tienes que forzar a hablar de ese producto. Como que te estén obligando a hablar de un producto que a ti no te gusta, que tú no has consumido, que tú no sabes ni sus beneficios, ni conoces su característica, ni nada. O sea, cuando ya todo he usado, es mucho más sencillo. Eso es lo que yo te diría como número uno. Siempre que tú vayas a recomendar un producto o un servicio de afiliado, mi recomendación es que tú seas parte de ese sistema, de ese producto, que tú hayas comprado ya ese producto, que ya tú hayas usado ese producto o ese servicio. Y lo segundo, hay que promoverlo porque si no lo promueve, imagínate, ¿cómo se va a vender si no lo promueve? Había un refrán por ahí en mi país que decía que lo que no se exhibe no se vende. Entonces, si no te pones de cara de frente y promueve, pues entonces va a ser muy difícil que la gente compre. Y lo tercero es que vas a ganar dinero. Como te digo, es una manera muy sencilla de ganar dinero rápido por Internet. Para mí, yo lo sigo recomendando como una de las mejores opciones para comenzar a generar ganancias en Internet sin tener experiencia previa. O sea, cuando eres nuevecito, nuevecito, así como entré yo en el 2012 que comencé así nuevecita donde yo dije no, porque yo tengo que pagar autorespondedor, yo tengo que pagar este, tengo que pagar alojamiento, yo tengo que pagar mis herramientas. Estaba, para ese tiempo sí, también estaba activa en un negocio de Mercadeo en Red. Dije, tengo que pagar autoenvío, mantenerme en el negocio. O sea, necesito generar algo de dinero. Entonces, comencé a recomendar esos productos, esos servicios digitales que yo estaba usando y me fue muy bien, gracias a Dios. Entonces, esos son esos tres pasos, ¿verdad? Para hacer marketing de afiliado. Ahora bien, yo te voy a presentar lo que es la Academia de Marketing y Ventas de la cual ya alguna de las personas que están aquí presentes en el Zoom pues son parte, también alguna de las personas que están viendo la transmisión en lo que es el grupo de Facebook. Yo te voy a presentar lo que es la Academia de Marketing y Ventas, lo que nosotros hacemos, cuáles son los cursos digitales que nosotros tenemos, cómo puedes ganar dinero promoviendo lo que es la Academia de Marketing y Ventas. Te voy a compartir también cómo tú puedes ser parte de la Academia de Marketing y Ventas, cómo te puedes capacitar con nosotros, cómo te puedes desarrollar como un profesional en el marketing online, marketing digital, cómo puedes crear tu marca personal para que la gente te compre con confianza, para que la gente pues confíe en ti. Y todo eso te lo voy a compartir ahora, voy a ir al website de la Academia que se llama AcademiaDeMarketingYVentas.com para que tú veas lo que tenemos. Yo tengo por aquí algunas imágenes de los productos que nosotros tenemos, pero voy a ir en vivo al website para darte un poquito más de detalle. ¿Qué hacemos en la Academia de Marketing y Ventas? En la Academia de Marketing y Ventas formamos profesionales en marketing digital. Tú eres nuevo o nueva y tú quieres aprender el marketing digital porque ya tú estás en un proyecto de negocio, a lo mejor estás en un mercadeo en red, a lo mejor vendes un servicio de coaching, a lo mejor eres un agente de bienes raíces o eres, no sé, un profesional estilista, maquilladora, un dentista, no sé, la profesión que sea que tú tengas. Yo he tenido clientes médicos, yo tuve un cliente, yo tuve un cliente médico y le ayudé mucho con su estrategia hace unos años. O sea que todos los profesionales necesitan hoy una presencia en internet y muchas personas de estas no quieren aprender, no tienen el tiempo. Aparte, algunos no quieren aprender marketing digital porque ya tienen su profesión y otros pues no tienen el tiempo. Pero si tú te quieres capacitar en esa área, pues algo que tú puedes monetizar porque a esas personas que no tienen el tiempo para trabajar su marketing, si tú aprendes cómo hacerlo, tú le puedes ofrecer el servicio. Como ya tenemos aquí personas dentro de la academia que están ofreciendo el servicio de marketing digital que se están convirtiendo en agencia digital como Janet, como Diana, Sue, que están ofreciendo ya servicios de marketing digital a pequeños negocios y a personas que no tienen el tiempo para ellos puede trabajar su estrategia en internet. Entonces, en la academia te enseñamos desde cero cómo tú darte a conocer en internet, cómo crear tu marca personal, cómo montar tu sitio web, cómo crear tu blog, cómo crear contenido, cómo manejar tus redes sociales y comenzamos con el nivel básico. Tenemos tres niveles. Comenzamos con el nivel básico que el objetivo del nivel básico es que cada persona conozca los principios básicos del marketing online, que aprendas a investigar tu nicho de mercado, construir tu blog, posicionar el contenido, el contenido de tu blog, desarrollar tu marca personal paso a paso. Todo esto tú lo puedes ir trabajando a la vez que tú vas haciendo marketing de afiliados recomendando nuestros cursos, a la vez que tú vas trabajando montando tu estructura, tú vas también recomendando los cursos que tú estás consumiendo y que ya tenemos listos para que tú los recomiendes y puedas ganar no un 50% de comisión, sino un 70% de comisión. Dentro de la academia nosotros pagamos un 70% de comisión de cada venta recurrente, porque la academia tiene un costo mensual y recurrente mientras tu cliente esté activo, pagando su mensualidad, tú vas a recibir el 70% de esa comisión, ¿ok? Entonces, dentro de la academia comenzamos con el nivel básico, luego pasamos al nivel intermedio, que es donde tú vas a aprender cómo crear tu primer infoproducto propio, porque es importante crear tu primer producto digital, porque va a posicionar tu marca, le va a dar autoridad a tu marca, la gente te va a comenzar a reconocer y a posicionar como un experto en el nicho de mercado que tú has escogido. Por ejemplo, si tú eres maquilladora y tú dices, bueno, yo voy a compartir un e-book o un curso gratuito de 30 minutos grabado, donde voy a enseñar cinco pasos para tener un maquillaje en cinco minutos, un maquillaje para, por la tarde, un maquillaje por la tarde en cinco minutos. Entonces, ese curso va a tener tu foto de portada y demás y ya tú te estás posicionando como la persona experta en maquillaje. La persona te va a comenzar a seguir y tú vas a crear una audiencia de ese tipo de nicho, de ese nicho de mercado que es el que te interesa. Entonces, en el nivel intermedio tú vas a aprender cómo crear ese primer infoproducto que es lo que se llama un lead magnet o un imán de prospecto. Eso es para atraer a tu nicho de mercado, para atraer a tu audiencia. Luego vas a crear páginas de venta, páginas de captura, vas a aprender cómo automatizar todo con un sistema de autorrespondedor para que las personas puedan descargar el regalo que tú le vas a entregar, se puedan suscribir, descargarlo y todo se haga de una manera automática. Tú tienes que estar enviando uno a uno el regalo. ¿Ok? Entonces, todo eso vas a aprender cómo hacerlo. Si haces redes de mercadeo, vas a aprender cómo hacer tu sistema de prospección para tu negocio de network marketing. y en el avanzado, vas a aprender, pues ya vamos a la estrategia de publicidad con Facebook. ¿Ok? Cómo hacer el tráfico, cómo enviar personas a esa oferta que tú has creado, a ese nuevo infoproducto, a ese nuevo curso. Esos son los tres niveles, pero adicional a esos tres niveles de la academia, que son la columna vertebral de la academia, adicional a eso, tenemos cursos independientes dentro de la misma academia. Por ejemplo, tenemos un curso que es para hacer embudos para marketing multinivel. Tenemos otro curso que es manejo de redes sociales. En ese curso se te enseña cómo manejar tus redes sociales, cómo crear tus publicaciones, cómo crear tu plan de contenido, o sea, un plan de publicación para tus redes sociales y todo eso lo aprende ahí. Hay otro curso que lo creamos Yadira y yo que se llama Multinivel sin Rechazo, que es un curso para crear tu marca personal si tú estás en redes de mercadeo y aprender a manejar tus redes sociales sin herramientas externas, o sea, solamente con tus redes sociales. Y esos cursos se venden de manera independiente con un único pago. ¿Ok? La academia, para tener acceso a los tres niveles, hay que pagar una mensualidad, pero si tú compras un curso de manera independiente, no es mensualidad, es un pago único. Cada curso se vende en 67 dólares, excepto Multinivel sin Rechazo se vende en 97 dólares. Por cada curso que tú vendas como afiliado, tú generas un 50% de comisión. Ahora bien, por cada membresía de la academia que tú vendas, tú generas un 70% de comisión. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo vas a promover la academia? Bueno, hay que crear un embudo de marketing. Dentro de la academia te enseñamos cómo crear el embudo para promover. Hay que crear el embudo de ventas, o sea, para vender. Hay que hacer una estrategia de redes sociales, hay que hacer transmisiones en vivo, hay que hacer videos, hay que hacer ads, anuncios en Facebook. Todo eso te enseñamos cómo hacerlo. Esa es la ventaja de tú unirte a un programa que tenga sistema de afiliado y que aparte te capaciten para tú vender el producto porque muchas empresas y muchos negocios tienen sistema de afiliado pero no capacitan a las personas para vender el producto, sino simplemente tú entras a la página, saca tu enlace de afiliado y ya, y adiós que reparta suerte como dicen por ahí, pero no se enfocan en capacitar a esa persona, a ese afiliado para que genere ventas. Nosotros dentro de la academia sí lo hacemos, o sea, te capacitamos, te damos las herramientas para que tú puedas vender el producto, o sea, vender los servicios, aparte de que estás aprendiendo y te estás capacitando. Entonces, ¿cómo se gana dinero en la academia? Por ejemplo, la membresía de la academia tiene un costo de 67 dólares mensuales, el acceso a la membresía de la academia, o sea, incluye los tres niveles y acceso a todos los cursos de la academia, 67 dólares mensuales. Entonces, el 70%, cuando se descuentan las comisiones de manejo de los pagos y se hacen online, pues te quedan 44 dólares, ¿ok? Entonces, tú recibes por cada venta 44 dólares. Si tú haces 10 ventas, puede ser que te tome un mes, dos veces, tres meses, 10 ventas, cuando ya tú tienes 10 ventas, pues ya tú tienes un residual de 440 dólares mensuales. Ahora bien, esa persona que ingresen a través de ti a la academia, tú no lo puedes dejar solo por ahí, a lo loco, tienes que ayudarle, porque por eso es la importancia de que tú primero seas parte de la academia, que tú te capacites en la academia, que tú seas un miembro activo, para que entonces tú puedas guiar a las personas que ingresan a través de ti, porque esas personas confiaron en ti y están esperando que tú le ayudes, porque ellos quieren un resultado también, ellos quieren aprender, pero también ellos quieren ganar dinero, ¿ok? Cuando tenga 20 clientes activos, pues tiene ya un residual de 880 dólares. Entonces, lo importante es comenzar por querer tener el primer activo, porque eso es lo que hay que comenzar, por el número uno, por el primero. Ahora bien, para tú ingresar a la academia y tú poder ser parte de nuestro sistema de afiliados, tú necesitas inscribirte en la academia. Para inscribirte en la academia, solamente son 67 dólares mensuales. No hay penalidad si tú te inscribes este mes y el próximo mes ya tú no quieres estar, pues no pasa nada, tú te sales y no pasa nada. Eso sí, que cuando tú te desactives y tus clientes están activos, pues tú no generas comisión porque tú estás desactivado. Tú siempre vas a generar tu 70% de comisión siempre y cuando tú estés activo en la academia y si vende uno de los cursos independientes, ¿verdad? Generas un 50% de comisión, como te dije. ¿Ok? Pero eso es una única vez, por eso lo más atractivo es que se ingresen a la membresía a estudiar en la academia, a aprender. Ahora bien, ya hasta aquí, si hay alguna duda, pregunta, la puedes hacer en el chat, si estás en el Facebook, también la puedes hacer allí, yo lo pasaré a leer, si estás en YouTube, pues también, donde quiera que, en cualquiera de los tres canales que estén, ya sea YouTube, Facebook o el Zoom, aquí haz la pregunta, si está ahora en vivo en el Zoom, la haces ahí, yo te contesto. Dicho esto, voy a pasar entonces al sitio web de la academia porque quiero que descarguen un plan de trabajo que hay allá en el sitio web de la academia para que conozcas cómo es que nosotros trabajamos dentro de la academia, para que vea también un poquito más de lo que tenemos para que vea el plan de estudio, ese plan de estudio tú lo puedes cargar gratis. Entonces, yo entiendo que, como te dije al inicio, una de las mejores formas de comenzar a generar ganancias rápido en internet es a través de un sistema de afiliados, ya en la academia está todo hecho, todos los cursos están ahí, está probado que funciona, porque tenemos testimonio de mucha gente que ha pasado por allí por la academia, muchos hoy ya no están porque ya volaron, ya aprendieron, se fueron independientes con sus proyectos y eso pues a mí me llena de mucho orgullo porque pues cuando estaban con nosotros pues aprendieron y ya pues hay que volar. Entonces, y hay muchos que todavía están, entonces, el sistema está probado de que funciona. El sistema de capacitación que tenemos en la academia fue el que nos enseñó nuestro mentor, a mí, a Yadira, a Ángel, nuestro mentor en el 2013 y es un sistema que funciona porque a nosotros no funcionó con ese sistema, nosotros logramos generar miles y miles de dólares mensuales con ese sistema y por eso que lo compartimos. Entonces, ya cuando nosotros volamos tan bien que ya no estábamos con él, decidimos nosotros pues ya tener nuestra propia academia, aunque la base siempre fue la estructura que él nos enseñó a nosotros, pero bueno, ya él también está en otros negocios y que te quiero decir que el sistema funciona porque si ha funcionado para mí, para cientos de personas más, va a funcionar para ti también. Ahora bien, ahora cuán comprometido tú estarías o comprometida tú estarías a aprender, o sea, cuán dispuesto o dispuesta tú estás a invertir el tiempo requerido para tú aprender, tener la paciencia, para aprender, conectarte a las capacitaciones. Cuando ya tú eres un cliente activo de la academia, un estudiante activo, tú tienes capacitaciones con nosotros privadas martes y jueves, capacitaciones de grupo. Tienes acceso a un chat también privado en WhatsApp para hacer tus preguntas. Tienes martes y jueves capacitaciones a las 8 de la noche hora México, 9 de la noche Colombia, bueno, hasta que cambie el horario. Cuando cambie el horario siempre tienes que fijarte cuál sería el nuevo horario, ¿verdad? Cuando cambian estos horarios. Por ahora estamos 8 de la noche en México, siempre va a ser 8 de la noche y 9 de la noche Colombia. Cuando cambie el horario tú te chequeas, nos dejamos llevar siempre por el 8 de la noche de México. Entonces, también, aparte de eso, de esas capacitaciones, tienes acceso al grupo de WhatsApp para hacer tus preguntas. Tienes un grupo también en Facebook donde otros estudiantes y personas que están en la academia están compartiendo muy buen contenido. Diana está compartiendo allí muy buen contenido. Jane también están compartiendo sus experiencias, compartiendo las estrategias que a ellas le funcionan, están compartiendo herramientas que ellas descubren que es buena para hacer marketing digital. O sea que tú vas a tener apoyo por todos lados. ¿Ok? Y adicional, te vamos a ayudar en el paso a paso con la creación de tu blog, de tu sitio web, de tus embudos de marketing. Te regalamos una licencia de un sistema, un software para páginas de captura que se llama Divi, el cual tú puedes comprar por tu cuenta si tú quieres, si necesitas más de una licencia. Pero nosotras te regalamos dentro de la academia la primera licencia para que tú puedas arrancar con tu proyecto, ¿verdad? Con tus embudos. Entonces, ahora, yo voy a parar de compartir, digo, voy a seguir compartiendo, pero voy a ir al sitio web de la academia para mostrarte dónde tú puedes descargar de manera gratuita el plan de estudio. ¿Ok? Entonces, aquí está viendo el sitio web de la academia, se llama AcademiaDeMarketingYVentas.com Te va a aparecer este video, que es la carta de venta de la academia, y aquí dice descarga, descarga aquí tu plan de estudio. Puedes descargar ese plan de estudio, es gratis, inmediatamente lo puedes descargar, ¿ok? Y aquí están los tres niveles de lo que ya te hablé. Cada nivel tienes diferentes módulos de estudio. Aquí están todos los temas de ese nivel, de ese nivel básico y aquí en la flechita lo puedes hacer aquí en la crucecita roja y te aparecen los componentes, ¿verdad? Lo que incluye cada módulo. Esa tarea la puedes hacer si deseas ver lo que contiene cada uno. Lo mismo para el nivel intermedio, pinchas ahí donde dice ver curso y aquí en la crucecita roja a la derecha, pues expande y puedes ver lo que contiene y lo mismo para el nivel intermedio. Entonces, aquí están los cursos individuales. Tenemos un curso de marketing con videos. Tenemos uno de multinivel sin rechazo, como te dije, para gente que hace multinivel. Tenemos el curso de Instagram. Tenemos el de un programa de marketing online para principiantes. Tenemos un curso de empudo de marketing. Tenemos el de manejo de redes sociales. Tenemos aquí también un curso que es vital, importantísimo, que es el de investigación de nicho de mercado para descubrir clientes que compran. ¿Ok? Entonces, todo esto adicional te damos acceso a lo que es el grupo privado de WhatsApp te damos un tema. Tenemos las capacitaciones en vivo martes y jueves grupales y te damos acceso al tema de Divi. Divi tiene un costo. Si tú pinchas aquí, tú vas a ir al sitio web de Divi y tú vas a ver todos los modelos, todos los diseños que tiene Divi para tú crear tu sitio web. Ahí hay modelos para gente, para dentista, para médico, para gimnasio, para repostería, para restaurante, para peluqueros, para maquillaje. Ahí están todos los modelos de sitio web que te gustaría tener de acuerdo a tu profesión. Y entonces, aquí, en este enlace que dice elegantin.com join, ahí tú puedes ver los precios y demás. Pero como te dije, nosotros te regalamos una licencia valorada en 95 dólares, te la regalamos. Pero si tú quieres más licencia para crear más proyectos, pues tienes que comprarla. Pero por lo menos la primera te la regalamos, no tienes que pagar 95 dólares por ella. Entonces, para acceder a la academia, solamente 67 dólares mensuales. También tenemos una oferta de un pago vitalicio. Hay mucha gente que está en la membresía vitalicia, o sea, que pagas una sola vez de por vida y no tiene nunca más que volver a pagar una mensualidad ni pagar nada. Y tienes acceso a todas las actualizaciones y a todos los cursos, a todo. Solamente con un pago de 997 dólares. O sea, tienes acceso a todo de por vida. O sea, te puede pasar años y años y años mientras esté la academia al aire, al día. Yo espero que sea por buen tiempo más. Y no tienes que volver a pagar nada. Y con unos 997 dólares tienes acceso a todo, a todo, a todas las actualizaciones y a los cursos que vamos a seguir agregando. ¿Ok? Eso te lo dejo por si acaso te interesa. Dice, ay, yo no quiero estar en un pago mensual, prefiero pagar la vitalicia. Pues perfecto. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Puedes ver la repetición de esta grabación. Puedes ver la repetición en YouTube, en Facebook. Y ahora, ¿qué queda? ¿Qué hagas? Bueno, que contacte con la persona que te invitó a estar aquí. Contacta con esa persona para que te deje saber cómo te puedes inscribir en la academia, cómo puedes tener acceso a todo esto y también cómo puedes ser parte de nuestro sistema de afiliado, de marketing de afiliado. Si tiene alguna otra duda, pregunta, pues con mucho gusto envíasela a esa persona que te invitó a estar aquí. Yo estoy casi segura, estoy segurísima que esa persona te va a ayudar un montón. ¿Ok? Así que eso es todo por hoy. Se despide Ada Limas. Te envío un fuerte abrazo. Te esperamos el lunes. Estamos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora México, 9 p.m. Hora de Colombia y Estados Unidos. Únete al grupo de Facebook, contacta con la persona que te invitó acá y te damos desde ya la más cordial bienvenida a lo que es la academia de marketing y ventas y a nuestro sistema de afiliado de AMB. Un abrazo, buenas noches.